Venid por aquí que os digo los ingredientes de nuestras cocochas rebozadas. Mirad, tenemos ahí una docena de cocochas de bacalao. Las he comprado sazonadas, en sal, ¿vale? Entonces, cuando las tienes en sal, lo que tienes que hacer es ponerlas en agua muy fría y cambiársela cada seis horitas. ¿Hasta cuándo? Hasta que el agua ya no sepa salada. O muy poquito. De esto que dices, pues mira, esta es la sal que le pondría ya a un caldo. Pues ahí tenemos que parar porque la cococha ya está en su punto. Luego, por aquí tenemos pimiento verde, una cabecita de ajos para hacer una de las cosas más buenas que hay en el mundo, que son los pimientos verdes fritos. El rebozado llevará perejil, huevos y harina normal y corriente. Si puede ser de repostería mejor, pero si no, normal y corriente. Y luego, para rematar, huevito frito. Así que vamos al lío que nos espera. Una receta llena de goce. Las cocochas, ¿eh? ¡Qué maravilla! Un alimento, bueno, en el norte se siguen consumiendo mucho. Por supuesto, en el País Vasco son ley, que me ha dado últimamente poder decir eso, pero que son una auténtica maravilla. Si las pilláis en salazón, pues ya sabéis, lo que tenéis que hacer es ponerlas a remojo y si las pilláis frescas, pues directamente comértelas. Las puedes hacer al pil pil, se las puedes meter a un guisote de pescadico, a una sopa, pero a mí, personalmente, como más me gustan, son fritas. Y no son nada complicadas de trabajar, sinceramente. ¿La parte del cuerpo dónde están las cocochas? Bueno, ya lo sabéis, si alguna vez compráis bacalao o merluza, si la cabeza está intacta, que últimamente a veces vienen ya sin la cococha, cosa que me parece muy mal, bueno, pues si la cococha sigue ahí, tenéis que decir, oye, guárdame la cococha, por favor, porque si no, a veces no te llega. Aunque pidas cabeza y espinas, ¿eh? La cococha, oye, como que ha desaparecido. Y si ya no quieres ni cabeza ni espinas, porque tienes el congelador hasta arriba, razón de más. Oye, antes de tirar la cabeza y la espina, dame la cococha, por favor. Claro que sí. Valen dinero y, bueno, con una merluza no vas a hacer nada, pero si comes merluza o bacalao a menudo y vas juntando cocochas, las vas metiendo al congelador, pues cuando tengas media docena de cocochas, ya te puedes hacer tu racioncita de cocochas, tu tapa, que si pones una cococha por persona ya tienes para seis personas, pues bueno, ya te puede dar, ¿vale? Y te ahorras un dinerillo. Pero vamos con los pimientos verdes fritos, una de las cosas más ricas del mundo. Y lo digo así, sin duda alguna. O sea, en el mundo vegetal hay cosas que, mira, los vegetarianos no tienen ese problema, han decidido comer vegetales, tal, pero si tú eres carnívoro, como lo somos nosotros, nos gustan mucho los sabores muy intensos, muy sabrosos, que nos da la carne, pues en el mundo vegetal, ¿no? Por ejemplo, la calabaza asada que hemos hecho hace poco, pues nos vale perfectamente. Los pimientos verdes fritos, la fritada aragonesa, son cosas que tienen una potencia de sabor que parece que les hayas echado caldo de carne, un caldo concentrado de carne. Pues no, ni falta que le hace, ni mucho menos. De verdad, que es que se pueden conseguir cosas realmente ricas en el mundo vegetal e intensidades de sabores alucinantes. Y muy sencillas, además, porque es que hacer pimientos verdes fritos ya me dirás tú la complicación que tiene. Vale, les vamos a llamar fritos, pero no son fritos. Aquí nos vamos a ahorrar mucho aceite, porque además el pimiento verde frito chupa muchísimo aceite. Cuando lo hacemos sumergido en aceite, para que se cocine bien, chupa una barbaridad de aceite. Y no me acaba de triunfar eso. Están ricos, pero yo sé que estoy comiendo algo con un exceso de aceite que no es bueno. Entonces, vamos a cambiar el cuento. Vamos a usar la técnica que nos encanta, que es la de la doble cocción. Entonces, cocemos en agua y además luego freímos con una cantidad ridícula de aceite. Conseguimos ablandar el alimento no con aceite, con el confitado, sino que lo hacemos con agua. Estos pimientos ya están limpicos, por cierto. Y luego ya cuando queremos dorarlos, entonces entra en acción el aceite. El agua se evaporará, el pimiento estará blandito y después lo doraremos. En el sur, que son los maestros del pimiento verde frito, diría yo, muchas abuelicas lo hacen así. De verdad, os lo prometo. Y me parece una técnica maravillosa. Si es que es de alta cocina esto. O sea, consigue lo mismo más rápido y ahorrando aceite. Y, sobre todo, es un alimento mucho más sano. ¿Vale? Así que abrazad esta técnica para los vegetales porque funciona a las mil maravillas. Y es una técnica, lo he dicho en alguna ocasión, que no solo vale para ahorrar aceite, cosa que es muy importante en los restaurantes, eso sí, obteniendo un resaltado como mínimo igual de bueno, porque si no, no contaría, sino que también es muy buena para ganar tiempo. Cosa que te iba a decir en los restaurantes, pero yo creo que en el día a día de nuestras casas, que vamos todos como locos y no tenemos tiempo de nada, pues mejor. Ahora bien, si hablo de falta de tiempo, tengo que soltar mi reivindicación principal, que siempre os la digo. Si te tienes que quitar tiempo de algo, por favor, no te la quites del comer bien. Dedícale tiempo a tu cocinica y quítaselo a mil cosas que hagas. Igual te puedes quitar un día de gimnasio. El gimnasio es muy sano, ¿eh? Yo voy al gimnasio. ¿Quién me lo iba a decir? Pero te digo una cosa. Si vas al gimnasio y luego tienes que comer de pedidos, de tal, de no sé qué, pues el gimnasio de poco te vale. Más te vale quitarte un día de gimnasio, aprovecha, organízate, cocina para toda la semana o hasta donde te dé el cuerpo y la mente y que eso con el tiempo se va mejorando y cada vez eres más productivo y, joder, qué alegría. Te vas a ahorrar gimnasio también, ¿eh? Vas a estar mucho más sano, vas a ingerir muchas menos calorías, vas a comer mucho mejor. Igual ya no te hace falta hacer tanto ejercicio, que mola, ¿eh? Igualmente por la cabeza. Bueno, por aquí los ajos están bailando. The garlics are dancing. Ponemos los pimientos verdes. Les he quitado la mayoría de pepitas, pero yo no soy nada ni quitoso, así que si queda alguna, me da lo mismo. Por aquí sal para ayudar a que el cocinado del pimiento sea más rápido. Y hay otra cosa que te quiero decir que es importante, al menos para mí, que decía la canción, y es que si pones la tapadera aceleras también el proceso de cocinado. A la hora. Si quieres hacer lo que hemos dicho de acelerar el proceso con el mínimo de aceite, necesitamos agua. Si le ponemos agua fría, pasan dos cosas, le quitas todo el sabor al pimiento y además te cargas la cazuela por el contraste térmico, así que el método de añadir agua tiene que ser con agua hirviendo. Empieza a cocer desde el primer momento, no haces un caldo de pimientos y sobre todo la cazuela no sufre, así que vamos a ponerle dos minutitos de calentón, que el agua casi hierva y lo tenemos. Ahora estamos a fuego sandunguero por aquí. Voy a bajar un poquito de vez en cuando. Meneamos. Y si puede ser sin quitar la tapa, pues mejor, porque si no le quitas la tapa, el vapor no se escapa y siga habiendo ahí concentración de sabores y de humedad para que esto se cocine más rápido. Y ahora, amigos, vamos con la limpieza de la cococha. La nueva película de Christopher Nolan. ¿No la habéis visto? Os la recomiendo. No la entiendo. Perdón, no he podido evitarlo. Que las películas de Christopher Nolan, hay algunas que guay, hay otras que... Hay que ser muy inteligente para entenderlas o tienes que estar al lado de una persona muy inteligente para que te las explique. A mí me ha pasado, lo reconozco. Muy bien. Venga. La cococha. ¿Qué parte del pescado es la cococha? Vamos a definirla como la angina. Pero no porque sean anginas, sino porque es aquí, donde las tienen, donde nosotros tenemos las anginas, ¿no? Bueno. Tenemos las cocochicas, vamos a secarlas. Yo ya sé que están en su puntito de sal. He probado un trocito, que es como mejor se hace. Cojo un trocito de cococha, ya están en sal. Lo pruebas. Perfectas de sal. No hace falta ponerles tampoco porque están como sazonadas, o sea que ahí se queda. Y ahora, le damos la forma real que tiene la cococha. Quitamos estas membranas blancas, que puedes ponérselas a un caldito, por ejemplo, porque tienen poder gelificante, tienen mucho colágeno, y te ayudarán a que ese cuerpo tenga más caldo, aparte de darle sabor. No son malas para nada, pero simplemente la textura para masticar así, tal cual, pues digamos que es un poco desagradable. retiramos, y ahí tenemos la cococha, mira, muy bien, mira qué mágica. Ahí está el símbolo de la cococha, amigos, perfecto. Muy bien, pues estas cocochicas, las vamos a ir limpiando. Yo esto es lo que las limpio, no las limpio más. Le quito las membranas con colganderas, que es un hombre científico, membranas con colganderas. Vamos a darle un benedito por acá. Ah, mira, esto quiero que lo veáis, a ver si dejo alguno boca arriba. Yo no sé si apreciáis que ya hay piel de pimiento verde, hay churrus cadeta, y eso es un auténtico escándalo. Vale, pues una vez que ya se empieza a dorar el pimientico, mirad por aquí. Cuidado cuando hagáis esto, porque la cuchara a veces quema un poquito, es normal. De hecho, está quemando, ¿vale? No quiero que digáis, ¡Ey tanto! La madre que te parió, que alguna vez lo habréis dicho seguro. Si nos sale alguna receta de las que hemos hecho en la pera, que no tienen pérdida, pero bueno, a veces pasa, claro que sí, me pasa a mí. Y por aquí, mirad, tapadera preparada, mirad ese churrusque del que he hablado en la piel del pimiento. Ponemos agua, cantidad generosa, ponemos la tapa, levanta el hervor enseguida, porque el agua estaba ya hirviendo, cuando lo ha sacado del microondas, y dejamos que ahora los pimientos se cocinen. Cuando lo apore el agua, quedará otra vez ajo, pimiento, aceite, y se volverán a dorar. Pero ya el pimiento estará tierno, tierno. Vale, pues dejadme aquí con la operación cococha, que por cierto, ¿está cococha? ¡Oh, qué bien huele! Debe ser cococha en el... Me he quedado limpiando los pimientos, ¿vale? Venga, hasta luego. ¡Ja, ja, ja! Bueno, tenemos el kit de fritura listo, cocochas bien limpias, los recortes sobre todo no los tiréis, pecadito del niño Jesús, harina, perejil, huevo, vamos a ello, vamos a poner dos huevos, vamos a trabajar cómodamente, y si sobra, tortillica, que caerá, no hay problema. Venga, esto por acá, ponemos también el perejil, para aperejilar las cocochas, que quedan mucho más cookies, y por aquí le ponemos un buen pellizco de sal. Vale, al huevo de rebozo siempre hay que ponerle sal, porque si no al final estás metiendo una cosita que va a quedar sosa. Muy bien. Meneamos, batimos muy bien, el huevo aperejilado, que es mucho más bonito para rebozar, os recomiendo que lo hagáis, que si tenéis un poquito de hierbas o algo le deis colorcito, porque el sabor tampoco cambia sustancialmente, pero queda realmente mucho más bonito. Y además cocochas y perejil siempre se han llevado de maravilla. Metemos velocidad turbo. Ahí lo tenemos. Y ahora lo que hacemos es muy sencillo, cogemos la cococha, pasamos por harina, que quede bien empapada, pero sacudimos el exceso. Metemos, meneamos, y de ahí, lo de utilizar cuencos más pequeñitos, porque esos cuencos pequeñitos son maravillosos, levantan mucho volumen con poco huevo, y puedes rebozar mucho más fácilmente. Sobre todo, sacudid el exceso de harina, que haya empapado, que haya tocado harina todas las partes de la cococha, pero nada más, porque si no, luego la textura también sufre y se queda ahí alguna parte de harina cruda, en fin, que no mola mucho. No cuesta nada, y hacemos una película protectora. Una vez que tenemos las cocochitas, el aceite, por supuesto, va calentando, y esto es importante. Poned el aceite a temperatura suave durante más tiempo, mejor que a toda mecha, que a lo que te das cuenta, muchas veces ya ha humeado, y es algo que no me canso de decir, si el aceite humea, ya vas tarde. No hace falta que lo tires, aprovechalo, ¿vale? A menos que ya saque fuego, que entonces ya te lo tienes que plantear. Pero quiero decir, si el aceite humea, ya se está deteriorando. El aceite hay que ponerlo, hay que poner la cococha, justo antes de que humee la cococha, el huevo frito, todas estas cosas que te dicen, cuando humea, lo pones, cuando humee, lo pones. Pues no, amigos, sí, es cierto, es la forma más fácil de hacerlo, ves un poquito de humo y lo echas, pero es que cuando el aceite humea, pues ya se está deteriorando, ya no es ese aceite rico, con todo el sabor, con todas sus propiedades, ahí ya tienes algo un poco quemado. Es así. Así que hay que intentarlo. ¿Cómo lo sabremos? Bueno, si tienes suerte y tienes un termómetro, si no te lo puedes comprar, que vale 5 euros, te va a ahorrar mucho dinerito. ¿Qué os parece la bajada que he hecho? La flexión. Ahí, estoy bien, de pantorrillas. Bueno, pues eso, te vas a ahorrar mucho dinerito en aceite. Entonces metes un termómetro y cuando veas que llega a 160 grados, ahí lo tienes para freír. Si no, otra forma, coges un poquito del huevo con el que vas a freír, lo echas, ¿veis qué burbujeo más sexy? Pues esa es la medida, claro que sí, no hay que esperar a más. Y si no, pues lo que puedes hacer es poner la mano y con tu experiencia lo sabrás. Pero muchas veces te despistas y ya es tarde. Vamos a freír cocotas. Tralara, eso es una canción, ¿no? Vamos a darle. Mira, escurrimos el huevo, está bien que salga puntillita. Ah, Daniel, prepárate con qué los vas a sacar y así luego no tienes que andar buscando. Es fundamental cuando procedes a la fritura tenerlo todo listo. Te vas a ahorrar muchos disgustos. Pimiento, por cierto, mirad, ya le queda muy poquita humedad, así que bajo el fuego para luego retomar la jugada con un poquito más de aceite. Y ahora ya a freír cocotas. Vamos a meter de tres en tres, de cuatro en cuatro, tampoco una barbaridad para que no baje mucho la temperatura y no se peguen unas a otras. Y cuando estén doraditas, las vamos sacando a papel secante y luego procedemos a la fritura del huevo. Huevo frito, cocotas fritas, pimiento verde fritos, en fin, ¿qué puede salir mal aquí? Nada. ¡Qué espectáculo! Esas coco chicas con su textura inigualable, es que es una parte del pescado única. Y por aquí, mirad, mirad que pimientos verdes fritos hechos con dos cucharadas de aceite. ¿Quién lo iba a decir? Mirad, le queda un poquito de humedad, esto ya lo vamos a respetar, lo vamos a dejar destapado para que evapore el agua que le queda, pero tenemos unos pimientos verdes fritos hechos en 15 minutos con una cucharada o dos de aceite que hoy en día interesa y además por la salud también. Bueno, vamos con los huevos fritos que es ya la gozadera, lo que faltaba para rematar. Como siempre, soy partidario de cascar el huevo en una superficie plana y así de esa forma es mucho más fácil que no entren cáscaras y que la yema no se rompa, aunque no es infalible. Cogemos por aquí la espátula con la que vamos a sacar el huevo tiene que estar previamente aceitada. He cogido el aceite de las cocochas, lo he limpiado bien que no hubiese restos de fritura y lo vamos a freír ahí, ¿vale? Es un aceite súper rico que solo ha frito que solo ha frito unas cocochas, así que venga. Metemos el huevo y dejamos que se haga puntilla buena ahí. Madre mía, qué escándalo. Dejamos sin tocar durante 20 segundos una cosita así y una que ya ha hecho costra por la parte de abajo, lo que tenemos que hacer es recogerlo un poquito para que quede más prieto y más cookie, ¿vale? No hace falta echar aceite por encima porque lo único que puede pasar es que la clara sufra, perdón, la yema sufra y se cuaja en exceso, así que cuando ya he hecho costra por abajo, escurrimos, inclinamos, quitamos la mayor parte de aceite que sea posible y si todo ha ido bien quizá ya haya que ayudar un poco, quitamos por acá, muy bien, ya está, listo. ¿Te puedes ayudar con una cuchara y no quemarte el dedo? Bien, que si eres un poco bruto como yo, tienes callo y sabes hasta dónde llegar, pues también, no pasa nada, pero mirad qué maravilla de huevo frito. Si te gusta la puntilla, claro, que es que hay gente a la que no le gusta, de todo tiene que haber en la viña del señor. Un último toque de aceite, pero este ya casi nos lo vamos a comer en crudo, ya habéis visto lo que he echado, una cucharadita o menos de aceite y vamos con el emplatado que no es el que os esperáis, claro que sí. Vamos a poner por acá los ingredientes en orden de, pues mira, no te diría que en orden de precio, pero sí en orden de lo que quiero que se vea más. Quiero que sea todo una sorpresa, porque, a ver, un huevo frito es insuperable por muy barato que sea, pero en esta ocasión lo vamos a poner en el fondo del plato. Le ponemos ya la sal en escamas que no le habíamos puesto. Encima del huevo frito vamos a poner los pimientos verdes fritos. Tenemos que hacer un esfuerzo e intentar que se vea lo menos posible. Tampoco es esto un plato, un trampantojo ni mucho menos, pero quiero que sea una sorpresita y que cuando lo saques a la mesa expliques cómo se come, digas que tienes que pinchar, romper un poco de arriba a abajo y, claro, la gente no se va a esperar que al fondo del todo, oculto entre la maleza de pimientos verdes fritos, haya un huevo frito y llevarte una sorpresa y un cortante huevo frito os digo yo que es una alegría, pero grande de verdad. Ponemos por acá las cocochitas. Ración generosa, plato único. Muy bien. ¿Me cabe otra más? Muy bien, me cabe. Monta y cabe. Lo tenemos. Y por si fuese poco, estas capsulitas de felicidad que son los ajos cocinados así, vamos a poner por lo menos tres por ración. Uno, dos y tres. Solo me queda una cosa que decir. Vivan las cocochas, bueno, no, son varias. Vivan los pimientos verdes fritos y viva el huevo frito. Todo junto. ¡Viva! 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 ¡Viva!